Vivir amando es la dulce clave de la soñada felicidad Pero quien no ama tal vez no sabe que antigua y simple es esta verdad Con toda la alma les digo venga feliz y alegre no cuesta ser Con sus pesares nos entretenga todo en la vida y ama al querer La vida es bella, viva la vida, amar es bello, viva el amor Con una alegre rama florida la sombra es tanto de mi dolor Cantemos todos viva la vida, cantemos siempre viva el amor El canto eterno que no se olvida, viva la vida, viva el amor Por presurosa que sea la vida siempre nos deja tiempo de amar Y así quien ama vive y olvida las espinitas de su pesar De nuestros labios brote la risa como la espuma de esta canción Las penas caigan como ceniza del fuego alegre del corazón La vida es bella, viva la vida, amar es bello, viva el amor Con una alegre rama florida la sombra es tanto de mi dolor Cantemos todos viva la vida, cantemos siempre viva el amor El canto eterno que no se olvida, viva la vida, viva el amor Empezamos todos viva la vida, ciclo enormes brote la vida, viva la vida, Politico interpara el amor Gracias.